Hoy volvemos a tener que comentar otro caso de ocupación. Sí, eso que dicen que es mentira y que sol son bulos de la extrema derecha. Pero tranquilos, que en este caso no es una historia triste y es que al que le han ocupado la casa es a este señor que, escuchad lo que decía en un meeting podemita. Porque tanto Pablo, Irene, Yolanda, Manu, todo el equipo que está detrás tiene una diferencia con todo lo que yo he conocido hasta este momento. Y es la humanidad, la convicción, los ideales de verdad, la empatía, la educación y las ganas de querer cambiar todo. Sí, sí se puede, sí. Solo quiero decir una cosa a Pablo, Yolanda, Irene, Isa, a todos los que estáis aquí, a los que estáis detrás y a todo el mundo. Yo solo estoy aquí porque quiero dormir tranquilo, de corazón. Que a veces solo hay que esperar y que la vida nos va a poner en el lugar que nos corresponde, ya lo veréis. Esperad que hay que escuchar esta frase otra vez. De corazón. Que a veces solo hay que esperar y que la vida nos va a poner en el lugar que nos corresponde, ya lo veréis. Sin duda, Dani, sin duda. La vida nos pone a cada uno en nuestro lugar, en el lugar que nos corresponde. Unas veces tarda más y otras menos, como ha sido tu caso. Y es que Daniel Guzmán ha sido un declarado seguidor de los Podemitas. Ha dado su apoyo en innumerables ocasiones a Podemos, a Pablo Iglesias y a Irene Montero, como habéis escuchado, e incluso dirigió el primero de varios cortos de cineastas españoles, todos de la izquierda, extrema izquierda, en apoyo a la campaña de Pablo Iglesias. Daniel también escribía el siguiente tuit en 2019. ¡Qué irresponsabilidad del asesor del Partido Popular! Digo, del Partido Socialista. Mira qué gracioso era nuestro Dani en 2019. Iván Redondo, la del señor Pedro Sánchez y Errejón, abocándonos a elecciones por fines partidistas en contra de las necesidades sociales de este país. ¡Sois los responsables de la irrupción de la ultraderecha! ¿Ahora qué? Ahora, espera Dani, ¿qué hay más? La opinión de Dani Guzmán sobre Vox se dice que España tiene un retraso de 40 años respecto a Europa. Este, este ser superior, intelectualmente muy avanzado, como podéis ver todos, pues llamaba a los votantes de Vox, poco menos que gente atrasada, que no sabía muy bien lo que estaba votando y que este partido nos iba a llevar al pasado. Y bueno, vamos ya directamente con el desenlace de la noticia. Daniel Guzmán condenado por agredir a unos ocupas instalado en una, porque tendrá varias, obviamente, pijo progre, como suele ser, de sus propiedades. De verdad que, en fin, yo sé que no debería reírme y no debería alegrarme de estas cosas, pero supongo que estoy ya tan hasta las narices que cuando le llega su San Martín a cada uno de estos hipócritas, pijo progres, pues bueno, triste no es que me vaya a poner precisamente, porque si sales dando tu apoyo públicamente y haciendo fuerza para que salga votado y elegido un partido que defiende a los ocupas, bueno, supongo que te toque a ti uno de estos ocupas, en realidad no es una mala noticia, sino que poco menos que le ha tocado la lotería socialista. ¿No, Dani? El guionista, director e intérprete, mira cuántas cosas hace, Daniel Guzmán, ha sido condenado por agredir a unos jóvenes que se habían instalado en una de sus propiedades. Los jóvenes, cinco de ellos de 20 años y otra de unos 30, cuidado Dani, que aquí la vio de género, está a la orden del día, decidieron instalarse en esa casa que estaba deshabitada y sin conocer quién era su propietario. Mala suerte, eso sí, para los chavales, porque si hubiesen ocupado la casa de cualquier trabajador, de cualquier obrero medio, pues no hubiesen tenido problemas, pero fueron a dar con la casa de un ricachón crijo progre y por ahí no pasan. Dice la noticia además, todos desempeñaban trabajos precarios, uno era cocinero en una pizzería, otros se dedicaban a la carga y descarga de camiones, a la albañilería o a otros empleos mal pagados. Vamos, que al final trabajo precario es cualquier trabajo que no estés colocado de consultor en una gran empresa. Uno de los agredidos aseguró que la vecina del inmueble estaba encantadísima con ellos. Mira, como no le has ocupado la casa a la vecina, pues la señora estaba encantada contigo, porque estos se dedicaban a cuidarle su jardín. Sí, anda, qué buena gente que son, te roban una casa, pero oye, le cuidan el jardín a la vecina. Fiti fiti, estamos en tablas. Otra de las víctimas reveló que en el instante en el que se enteraron de la identidad del propietario, intentaron ponerse en contacto con él para establecer un diálogo, un diálogo podemita desde el corazón, al descubrir que Daniel Guzmán era aparentemente sensible a los problemas de la vivienda. Sí, sí, sobre todo aparentemente. Los hechos. El 20 de mayo de 2023, sobre las seis horas, los jóvenes se asustaron al ver a cinco hombres, uno de ellos tapado. ¿Quién sería el tapado? Entrar por una ventana abierta del patio interior para proceder a sacarles a golpes de la vivienda. Todo fue muy rápido. Nos pegaron y nos sacaron de la cocina a rastras, preguntándonos por las llaves. En ese momento, los jóvenes reconocieron a Guzmán, el hombre tapado, y decidieron grabar un vídeo. ¡Ay, estas tecnologías de extrema derecha! Que ha resultado ser clave para la identificación en el proceso. Según la sentencia, uno de los denunciantes presentaba escoriaciones en el codo, dorso del segundo dedo, cuero cabelludo, labio superior derecho, región supra, etcétera, etcétera. A ver, aquí nos estamos hablando un poco de Dani Guzmán y su hipocresía, pijo progre. Pero, bueno, también hablemos de los chavales. A ver, amigos míos, si no queréis salir así a rastras de la vivienda, pues es muy fácil, tremendamente sencillo. Simplemente no ocupéis propiedad ajena. Punto y final. Si no vais metiéndoos en casas que no os pertenecen, es decir, si no intentáis robarle su propiedad a otras personas, ya veréis cómo no os hacen estas cosas. Guzmán, el actor pijo progre, ha sido condenado a pagar una multa de 10 euros durante dos meses, equivalente a unos 600 euros en total, además de satisfacer económicamente a la víctima con 350 euros, en concepto de responsabilidad civil. Oye, por un lado, sigue mandando narices que intentes defenderte. Es decir, hágase el trabajo que en realidad tendría que hacer la policía, porque para eso les pagas. Y aquí mi crítica no es a la policía, sino a los que gobiernan, pues no les dejan actuar. Pero encima de que haces tú el trabajo que deberían hacer ellos, encima te cobran, encima te sale a pagar. Eso por un lado. Pero por el otro, oye, quizás, teniendo en cuenta lo que tarda la justicia en expulsar a los ocupas de tu casa, pues yo diría que a Guzmán le ha salido bastante barata. La broma de ser un hipócrita, pijo progre. Y para los ocupas, pues bueno, siguen sorprendidos y le vuelven a dar otra pullita al final. No sabíamos que íbamos a ocupar la casa de Guzmán, pero cuando nos enteramos no pensábamos que iba a utilizar los métodos de empresas como desocupa, cercanas a la extrema derecha. Es decir, Daniel Guzmán ha pasado de ser alguien de extrema izquierda, defensor de los podemitas, a emplear tácticas que para los podemitas son propias de la extrema derecha. Es decir, que si quieres recuperar tu casa, que si quieres simplemente defender lo que es tuyo, tu propiedad privada, eres alguien de extrema derecha. En fin, aquí terminamos con este caso de ocupación que por una vez no hemos salido. No sé si vosotros tendréis la misma sensación que yo, pero por una vez no he salido tan triste o tan de mala leche hablando de estos temas. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto y sobre todo, nunca jamás seáis, como dice Javier Milei, putos con el culo ajeno. Nos vemos en el próximo vídeo.